Te quiero felicitar a ti, pero sobre todo a tu equipo, por el gran trabajo que han hecho en estos días, que sé que han sido de esfuerzos, de sacrificios, pero que al final valdrá la pena, con el sabor del triunfo del 7 de junio. En Federico, tienen un hombre con un gran sentido de responsabilidad y compromiso, y Federico tiene lo que se necesita para ganar. Con un gran equipo de trabajo, de hombres y mujeres que creen en la lucha y que creen en los sueños, que han trabajado y como una mujer que sabe lo que cuenta el equipo, les puedo decir, hoy más que nunca tienen que estar organizados, tienen que estar comprometidos para lograr el objetivo el 7 de junio. El 7 de junio no es solo ganar la elección por el PRI, el 7 de junio es consolidar y trabajar, como hemos venido haciendo, una a uno, por el México que todos queremos. Suerte el 7 de junio. ¡Gracias!